Atención amigos, nuestros próximos invitados están en libertad incondicional desde hace mucho tiempo y por muchos años más. Aquí están. No cabe duda que es el grupo rock más importante de nuestro país. Y el de mayor proyección internacional, esta noche en Siempre Lunes, para ustedes, los prisioneros. El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad. Toca tu instinto animal, rozando la frutalidad. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un licor, pegado en un mostrador, gritándote a todo dolor. Seco, 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 seco. Ya no hay de quien enroquecer, es cotidiano, ya lo ves. Ahora la virginidad es una cosa medieval. Es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la dulce. Ella no es una mujer para amar, sino enemigo al guardo regal. Seco, 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 seco. La prototiva te enfrenta, ya están empezando a editar más que quieres en tu ciudad. Y tú tienes una cara de cliente fácil. Tú compras por una promesa de sexo, abres la boca y te metes en el dedo. Y le sigues el juego y le das tu dinero. Y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estupidez. El mejor ancho comercial, te apela a tu destino. Te atrasa como un animal, poniendo en claro tu brutalidad. Eres tu trofeo, la decisión, que quiebras en la situación. Me estás dando la ocasión de gritarse con razón. Ambulante que se duele, se lo lleva a la corriente, tangente de cuarenta y cinco. Ambulante que se duele, se lo lleva a la corriente, tangente de cuarenta y cinco. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dice que fue tu sandinista, dice que fue un extremista, o tal vez un albinista, dice que fue tu doctor, dice que fue tu amigo íntimo, dice que fui yo, oh no, dime quién, quién te mató. ¿Quién mató a Marilín? ¿La prensa fue o la radio tal vez? ¿Quién mató a Marilín? ¿La televisión o el ratón Miquel? ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime quién fue. ¿Quién mató a Marilín? ¿La prensa fue o la radio tal vez? ¿Quién mató a Marilín? ¿La televisión o el ratón Miquel? ¿Quién mató a Marilín? ¿Quién mató a Marilín? ¿La prensa fue o la radio tal vez? ¿Quién mató a Marilín? ¿Quién mató a Marilín? ¿Quién mató a Marilín? ¿La televisión o el ratón Miquel? ¿Quién mató a Marilín? ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime quién fue. Dime, dime, dime quién fue. Oh, Marilín, Marilín. 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 Gracias, muchas gracias. Cecilia, Jorge y Miguel, la formación base de estos prisioneros 1990. Jorge, quiero agradecerles la gentileza de acompañarnos esta noche y decirte que he podido comprobar a través de toda América y los Estados Unidos el tremendo éxito que tienen ustedes. Incluso el año pasado, el video de corazones fue seleccionado dentro de los mejores de todos los videos de América. ¿Qué significa eso? ¿Está en una proyección internacional definitivamente? Bueno, afortunadamente, en los últimos lugares que hemos visitado, como Bolivia, Perú y Colombia, hemos comprobado que nosotros estamos súper arriba y también otra artista chilena, que es la Miriam Hernández. Miriam y los prisioneros, definitivamente, son nuestras carpas de triunfo a nivel internacional. Yo sé que esta sería como la última actuación antes de una empresa distinta. Van a ser teatro. Cuéntame esa experiencia. Bueno, desde que comenzamos los prisioneros, hemos sentido mucha admiración por un director de teatro de vanguardia que se llama Vicente Ruiz, que hace cosas muy lanzadas. Inclusive una canción que se llama ¿Por qué no se van? Originalmente era parte de la banda de sonido de una obra de teatro de él. Y ahora, a comienzos de septiembre, vamos a presentar una versión de Antígona de Sófocles, donde la protagonista es la Patricia Riva de Neira, el coprotagonista soy yo, también actúa Cecilia, y Miguel participa en la banda de sonido de la obra de teatro. Te voy a pedir un segundo porque quiero presentar a Cecilia Lantz. Ustedes se imaginan que ella es doctora, ¿ah? Doctora, ¿usted se incorporó cuando ellos grabaron Corazones, a propósito de esto del corazón o no? Soy especialista en Corazones. Especialista en Corazones. ¿Y qué significa para ti combinar esto de la medicina con la música? Francamente, ahora no las combino, porque desde que empecé a trabajar con los prisioneros, estoy con dedicación absoluta hacia el arte. Y cuando van en gira, ¿tú te encargas de cuidarlos médicamente a cada uno de ellos? Sí, me ha tocado varias veces, porque hemos tenido varios problemas médicos. Por ejemplo, Octavio, que es uno de nuestros ayudantes, lo picó una araña allá en Bolivia. Una araña venenosa, pero está bien, Cecilia, le damos un aplauso, ¿no? Ok, Jorge, ahora vamos a mostrar un tema nuevo y un video nuevo. Vamos a mostrar el tema, pero el video ya está siendo difundido. Parece que las mujeres no quedan muy bien en esta canción de Los Corazones Rojos. Bueno, es Corazones Rojos, nuestro último single, una de nuestras canciones más odiadas. Y una canción de la cual a veces no sabemos si están orgullosos o qué, pero es una canción que mueve. Y nuestro último single, nuestro último video y nuestra última canción se llama Corazones Rojos. Señoras y señores, la despedida de los prisioneros de esta noche con Corazones Rojos. Corazones Rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones Rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Corazones Rojos, corazones rojos. Dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros te inventamos, nosotros compramos, ganamos batallas. Tú también marchamos, tú lloras de nada y te quejas de todo. Para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones Rojos, corazones rojos. En la casa te queremos ver, lavando ropa pensando en él. Con las manos tarmentosas. Y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden. Porque Dios a ti lo quiso, porque Dios también es hombre. Hey, mujer, y no me digas nada a mí. Hey, mujer, corazones rojos. No me miren a ti. Hey, mujer, y no me digas nada a mí. Hey, mujer, corazones rojos. Hey, mujer, corazones rojos. Hey, mujer, y no me digas nada a mí. Hey, mujer, corazones rojos. Corazones Rojos, la nueva canción de los prisioneros para que trates con cariño a todas las mujeres a las mujercitas y a las jovencitas este recuerdo de siempre lunes un gran aplauso para los prisioneros